Christian Nodal no es feliz al lado de Kazoo, así como lo escuchas o al menos esta es la preocupación que tienen todos los fans después de ver algunas imágenes donde aseguran que el cantante de música regional mexicana no solamente se ve apático sino incluso infeliz al lado de su pareja, eso después de que aparecieran en las redes sociales imágenes de la pareja como parte de la sesión fotográfica especial que hicieran para Vogue México bajo el concepto de mami y papi y es que a pesar de que los cantantes querían proyectar una imagen de lo bendecidos y felices que se sienten en esta nueva faceta de su vida, la verdad es que no terminaron convenciendo a sus seguidores quienes rápidamente empezaron a criticarlos, los fans manifestaron su preocupación no solamente por el aspecto físico del cantante quien está mucho más delgado sino además aseguraron que el cambio se debía a que el cantante no era feliz puesto que en su rostro se veía tristeza, frases como su rostro tan solo refleja cualquier cosa menos felicidad o alegría se alcanzan a leer en la publicación.